¡Globalón con el entrenador del CFI Alicante, el señor Ramón Carrasco! Final del encuentro, tres para el Intercity, uno para el equipo celeste, para el CFI Alicante. ¿Cómo vio el partido, Mister? Bueno, yo creo que hemos hecho un muy buen partido, ¿no? Creo que el equipo ha estado muy intenso, muy serio, hemos dominado casi la gran parte del partido, pero este equipo tiene mucha pegada, evidentemente, el Intercity tiene mucha pegada y no te puedes equivocar, y bueno, nuestros errores los han sabido aprovechar, ¿no? Y bueno, ya la segunda parte, cuando el partido se ha vuelto loco, nos costaba finalizar jugada y, o sea, las contras nos han hecho un poquito de daño, pero bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy, para mí, muy bueno, del equipo. Recién lo conversaba con José Vicente Lledó, el entrenador del Intercity, Yo les decía que si tenía que definir el partido o ponerle una palabra a este encuentro entre el Intercity y el CFI Alicante, elegiría la palabra intensidad. Bueno, yo creo que nosotros, si quizás no hayamos 7, 8 puntos más, quizás es por eso, ¿no? Porque ha habido partidos que nos ha faltado la intensidad que hoy yo sabía que el equipo iba a poner. Pero bien, no solo intensidad, yo creo que en la primera parte hemos tenido manejo de balón, hemos llevado del balón de un lado a otro, hemos sacado centros, quizás no hemos generado ocasiones de gol claras, pero hemos dominado el partido. ¿Marcaron el ritmo los primeros 45 minutos? Sí, sí, pero es que marcaron el ritmo contra un equipo tan bueno como este no es sencillo, y el equipo para mí ha hecho un gran partido. Hemos perdido, evidentemente, ellos tienen jugadores de mucho nivel, en los cuales detalles y errores individuales hemos cometido y, bueno, esta gente te los coge, no te los deja escapar, pero estoy feliz con la gente, no estoy feliz con el resultado, evidentemente, pero sí con el trabajo de la gente que se ha dejado la vida y que realmente estaban muy jodidos ahora. Pero bien, el camino es este, no es otro, cometer menos errores, minimizar estos errores que hemos tenido y seguir trabajando, no hay más. En la previa de este partido, en un diálogo que tuve con usted, le hablaba de la cucharita de sal y la cucharita de azúcar. Déjame que le dé la cucharita de azúcar, que le dé las felicitaciones, lo que me gustó de su equipo, fundamentalmente en los primeros 45 minutos. Lo vi muy intenso, lo vi asfixiando al Intercity, fundamentalmente en la salida, adelantando mucho las líneas, hubo movimientos en la línea defensiva, por ejemplo, Totti se queda afuera, Lauren de lateral pasa a jugar de central, marcó muy bien, hay un duelo entre Lauren y Ucha, que se lo vio apenas arrancó el encuentro, pero de esa intensidad el balón venía para Adrián Bandera y Adrián Bandera es un habilidoso, juega y hace jugar al equipo. El ritmo del partido lo marcó Adrián Banderas, pero no hubo una cantidad de ocasiones de peligro en proporción a ese dominio y a esa intensidad que proponía su equipo. Sí, es la verdad, bueno, la verdad que Totti venía haciendo una temporada fenomenal, pero bueno, nosotros teníamos que ajustar el tema de jugar con la defensa tan adelantada a la velocidad de Ucha a la espalda y creíamos conveniente que Lauren era mucho más rápido que Totti en las vueltas estas, ¿no? Creo que todo eso ha salido bien, creo que hemos, como tú dices, hemos dominado más que generado ocasiones. A nosotros nos ha faltado quizás lo que ellos tienen demasiado, que es mucha pegada. Pero bien, no, ya te digo, luego la segunda parte se ha vuelto un poquito más loca porque seguíamos teniendo el dominio, pero ya las contras ellos sí que nos estaban haciendo mucho más daño. Pero bien, ya te digo, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Al minuto 7, dominando el partido, jugando en campo contrario, te pones 2-0 perdiendo contra este equipo, la verdad que es muy difícil. El equipo ha vuelto a reaccionar, se ha puesto con el 2-1, se ha metido en el partido y creo que no le hemos perdido la cara en ningún momento. ¿Te quedas contento con eso? No, evidentemente que no. Yo creo que nosotros tenemos nivel para más, pero sí que es cierto que sí, en parte, por el trabajo de la gente. Pero en ese primer tiempo, en esos primeros 45 minutos, donde marcó el ritmo el CFI Alicante, el Intercity te llega tres o cuatro veces y te marca dos goles. Sí, porque ellos tienen mucha pegada. Ellos tienen mucha pegada, tienen jugadores arriba que tienen mucha pegada. Que te marcan diferencia. Claro, y si nosotros cometiendo los riesgos que cometemos en la salida de balón tenemos errores, pues ellos te castigan, ellos no... Entonces, bueno, el primer gol nos cuesta cerrar el centro, sacar un centro, luego nos fijamos marca y encima le da con la espalda y la mete. Complicado, bien. Y el segundo gol es un error de un defensa nuestro que va a despejar, no despeja y, bueno, lucha con espacios, pues te liquida, evidentemente. Y ya, bueno, el tercero creo que es, bueno, golpea, le pega a un contrario nuestro... Bien, al final es el cúmulo del partido. Yo decía que el tercer gol del Intercity fue casi casi un gol de dibujos animados, ¿no? Por la forma, porque entró lentamente el balón a la portería. Sí, bueno, el balón yo creo que no llegaba ni a portería, pero le da a un nuestro y la verdad que Alex queda descolocado. Y, bueno, hemos estado todo el tiempo al partido. Descolocado y sin posibilidades de reacción. Sí, no, no le quedaba reaccionar porque el balón iba hacia el otro lado y él había ido ya para el otro lado, había hecho la mención de ir al otro lado. Ahora, déjenme hablar del gol del Alicante. El gol del Alicante es fruto de la presión arriba, porque sí, hay un error de la defensa en la salida del Intercity, pero un error que ustedes provocan por la presión. Sí, bueno, nosotros teníamos claro que si normalmente jugamos en campo contrario, hoy más, ellos tenían mucha gente por delante que le gusta estar con balón y están muy incómodas sin el balón, y es lo que hemos intentado, que ellos no tuvieran el balón para que se sintieran incómodos. Creo que lo hemos conseguido, lo que pasa que si tienen esta pegada que tienen, pues es difícil, tenemos que minimizar errores, evidentemente. El Intercity se va con 62, el CF Alicante se queda con 46, hay una cantidad de equipos importantes que están peleando, por lo que en un principio, en la teoría, porque nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera el Intercity, hay varios equipos buscando una tercera plaza, porque la teoría dice que el Hércules B ocuparía la segunda plaza y queda solamente una libre, pero todavía hay mucho para decir. ¿Se complica mucho? Bueno, no, yo creo que está tal como estaba, hay que seguir trabajando. Yo creo que el Intercity sí que teníamos claro que incluso perdiendo hoy, esa plaza estaba complicada, pero bueno, yo creo que el Hércules está en la pelea. Dentro de dos semanas nosotros tenemos que jugar en su campo y bueno, esos partidos son los que te marcan el estar dentro o el estar fuera. Don Ramón Carrasco, entrenador de CF Alicante, gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!